El video de hoy está patrocinado por... Las Zaraorias Aunque está bien si metes otras cosas en tu cuerpo No considero a mis padres como gente saludable Son más como cabezas huecas Ellos nunca nos comprarían comida chatarra o dulces Pero tampoco nos forzarían a salir afuera Porque siempre hacía mucho calor Así que solo lamiamos los dulces derretidos que había en la calle Ellos nunca nos compraron cereales con azúcar El cereal más azucarado que compraron fueron los chirrios de miel y nueces Pero mi madre mezclaba los chirrios dulces con los chirrios regulares Para hacerlos más saludables o algo así Así que iniciaba cada mañana gastando 15 minutos de mi tiempo Separando los chirrios regulares del plato del cereal Así es Mis padres nunca nos dieron televisión por cable, cereales con azúcar o dulces Mi vida apestaba Nos dejaban comer cereal con azúcar una vez al año Y ese día era en la mañana de navidad Es una costumbre divertida y aún la seguimos haciendo Cuando era niño tenía celos de mis amigos Cuando sacaban sus almuerzos y me contaban todo lo que comían con su familia Y todos los cereales con azúcar que podían comer Mientras tanto yo tenía un sándwich de mantequilla de manía en pan integral Aún con la orilla pero está bien porque me gustaba la orilla Pero si miro hacia atrás estoy agradecido con mi madre Por haberme inculcado esos hábitos alimenticios saludables desde temprana edad Aunque ya no tengo esos hábitos porque vivo solo, no sé cocinar Y la pizza fría sabe muy bien Y aún así le doy gracias a mi madre por haberme enseñado qué comer Ahora si hay un padre viendo esto y diciendo Hmm, me gusta como piensa la madre de James Muy bien, yo recomendaría a los padres que le enseñen a sus hijos hábitos alimenticios Lo más pronto posible A mí no me gustó en su tiempo Pero ahora que estoy viejo y soy sabio Agradezco que me gustara el pan integral Ellos siempre decían Si comes pan blanco tu muerte llegará rápido Siempre compraban pan integral Incluso para hot dogs y hamburguesas Seguro alguno de ustedes usó pan de sándwich para hacer un hot dog Sé que eres pobre Pero al menos no tuviste que usar pan integral Y ahora que vivo solo, sigo comprando pan integral Porque no quiero morir joven Aún tengo que subir videos Supongo que hay cosas que nunca cambian Excepto que ahora compro pan blanco para los hot dogs Los integrales son asquerosos Cuando era niño la empresa de mi padre tuvo alguna especie de parrillada Y pude comer todos los hot dogs con pan blanco que pude tolerar Y lo mejor es que pude comerme todo eso Con soda Escuchen, a mí no me permitían el azúcar en la casa Así que tuve que aprovechar y comerme todo lo que pudiera No recuerdo qué tipo de refresco era exactamente Pero dejémoslo en que era una botella de Coca-Cola original del año 1800 Sentí que tenía cocaína por el cuerpo Porque me hice adicto al polvo blanco que le ponen a esa bebida Pero de pronto mi estómago comenzó a gruñir Y no sabía qué era lo que pasaba Así que fui con mi padre y le dije ¿Papá, me duele la pancha? Y él dijo Posiblemente tengas deshidratación Así que toma un poco de refresco Yo aún respetaba a mi padre a esa edad Y pensé que sabía lo que hacía Así que tomé refresco y después vomité Y él dijo Mejor vámonos Mencioné esta historia en mi libro Disponible en librerías participantes Preordene el segundo libro próximamente a finales de marzo Pero una vez mi madre compró una bolsa gigante de Skittles de 3 kilos Y no sé para qué los compró Pero no era para nosotros Los encerré una alacena porque sabía lo que haríamos Y poníamos nuestras manos en esos dulces No era la primera vez que ella tenía que escondernos caramelos Pero esta vez ella olvidó bloquearla a la cena Dejando a los Skittles vulnerables Y yo y mi hermano nos comimos toda la bolsa Y pudimos habernos salido con la nuestra Pero algo pasó Vomité Tiré todo en el suelo de la alfombra Mi madre vio que ese vómito era color arcoiris Y supo que nosotros nos habíamos comido a los Skittles La parte divertida es que castigaron a mi hermano Pero no a mí Porque según mi madre Yo ya había sufrido mucho Y es por eso que esa historia está en el capítulo llamado Beneficios de ser el hermano menor Como sea No coman muchos dulces si no quieren vomitar Ok, estaré hablando de M&M's por un rato Así que para hacerlo más rápido En lugar de decir M&M's Solo diré En uno de mis videos viejos Dije que mi barra de dulce favorita era Y cada vez que se lo decía La gente a ellos decían Esas no son barras de dulce Yo ya no puedo hacer esto más Pero luego pasó algo interesante Un año después de postear ese video De hecho sacó una barra de dulce Así que ahora puedo decir que M&M son mis barras de dulce favoritas Si nadie me mirara raro Alguien del equipo de marketing de M&M Me mandó una caja con barritas de M&M Y yo creo que querían que las promocionara Pero Porque dije que los M&M son mis barras de dulce favoritas Cuando voy a una convención Muchos de ustedes me traen barritas de M&M Lo cual agradezco mucho Pero si saben que me gustan otras cosas Como Oreos O Twix Y dinero Es decir solo lo deben traerme M&M Siempre Cuando estaba de visita en Londres Fui a la tienda de M&M Con mis amigos Adam y Max Y si no sabes lo que es la tienda de M&M En Londres Pues son 4 pisos de alto 35.000 pies cuadrados Y según Wikipedia Es la tienda de dulces Más grande del mundo Así que era algo grande Y cuando solo di un paso dentro de la tienda Pensé Ok esto es demasiado Era como esa escena del bosque de Willy Wonka Solo que todo era de chocolate Y estaba muy caro En una parte de la tienda Puedes personalizar tus propios M&M Con una foto y dos frases Así que de foto tomé a mi avatar de YouTube Sostuvo el celular en la cámara Y en serio sirvió Y para las frases Claramente queríamos algo que fuese ofensivo Así que escribimos Max Apesta Y Adam huele a Grotolamo Pero el empleado de M&M No nos dejó escribir eso Porque era muy negativo E iba en contra de los M&M Y la marca Así que sabiendo que no podíamos insultarnos Lo siguiente que pusimos fue Get Max Y Suntimails Waity No era demasiado creativo Pero sin material para trabajar Realmente no teníamos mucho por hacer Pero esas frases tampoco estaban permitidas Porque eran nombres de unos YouTubers Así que fueron marcadas por el sistema Necesitas el permiso del YouTuber A pesar de que están justo aquí Miren chicos Solo soy un M&M empleado Y no quiero recibir demandas Por un lado estoy feliz de que M&M Tenga un sistema para evitar que la gente robe Pero por otro Son solo M&M ¿Qué crees que van a hacer con ellos? Después de fallar dos veces en las frases que queríamos Al final solo pusimos Adam Y Max Al menos aún tengo mi dulce con mi foto Aunque pensándolo bien Esta imagen tiene copyright Así que Prepárense para oír noticias de mis abogados Uno de los problemas de ser YouTuber Es que no tenemos muchos beneficios No tenemos dentistas Y con toda la comida chatarra que como Y la limpieza que no me hago Pues sí Debería haber uno pronto Y confesando algo No sabía que los dentistas eran opcionales Pensé que ellos te citaban Como si fuera un castigo Eso pensaba cuando era un niño Nunca tuve caries querida Al menos que yo recuerde Así que estoy haciendo algo bien Ahora Esta sería la parte donde doy un consejo Sobre comer sano Pero aún tengo problemas con eso Así que cuando no sé qué comer Puedo conformarme con una rica zanahoria La zanahoria es el vegetal más popular del mundo Siendo nominado a la mejor cosa anaranjada que hay Utilicen el código ODDONE La próxima vez que compre una zanahoria Para obtener 5.000 zanopuntos Y un montón de miradas raras En la tienda de Doña Pelos Dale a tu cuerpo el combustible que requiere No le pones refresco al auto Y esperas a que arranque Aunque pensándolo bien Esa no es la mejor metáfora Porque tampoco le pones agua al auto Y esperas a que arranque Supongo que todos toman gasolina Porque los autos y la gente son iguales Pero el punto es Que solo tienes un cuerpo Así que cuídalo mucho Oh, hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, sí ¿Con qué voz vengo luego de no subir videos Durante dos meses? Pues, no lo sé Pero no se preocupen Se subirán videos nuevos muy pronto Es solo cuestión de esperar Así que no se preocupen Y nos vemos hasta la próxima No olviden dejar su like Y suscribirse si aún no lo están Se despide JM Doops Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video